Hoy les traigo perfumes para hombres altamente sexuales, y si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte. Iniciaremos la lista con Hombre Leather Parfum de Tom Ford, un cuero floral distintivo. Hombre Leather intensifica el aroma original y fusiona las flores de cuero calentado con maderas. Es un perfume que combina el cuero negro con la poderosa hoja de violeta y con la sensual madera de cedro, y además le añade un toque de tabaco verde perfecto para crear un aroma atrevido pero sexy. Captura la sensualidad del hombre que lo lleva puesto. Es un aroma maduro y que dura para siempre. Es potente y con muy poquito ya es suficiente. Definitivamente es unisex, pero sin embargo se inclina más hacia los hombres por ese aroma a tabaco y a madera. Me huelo constantemente durante todo el día cuando lo uso, y es genial para el día o para la noche, y es óptimo para el clima otoñal. Es un perfume de un solo spray, y eso es todo lo que hace falta. One Million Parfum. Sexy y vaya, modo bestia. Las chicas lo anhelan, y este perfume no es ninguna broma. Huele a One Million e Invictus combinados para crear algo más grande que ellos mismos. Es más espeso, es más rico y es mucho más pronunciado que el original. Aumenta la dulzura y reina en la apertura de pomelo especiado. De alguna manera mantiene ese ADN de One Million de una manera extraña. Simplemente lo mejora, y francamente lo hace un poco más divertido. La proyección es excelente y la longevidad es extrema. Su rendimiento es nuclear, y las notas se mantienen lineales en todo momento. Supongo que la mayoría de las mujeres estarán felices de acurrucarse con esto en una noche fresca. Si hasta aquí mi lista te está gustando, te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones, así no te pierdes ni uno solo de mis videos. Draco de Tiziana Terensi. Se lanzó en el 2015, y es una fragancia oriental, audaz y tenaz. Es tanto para mujeres como para hombres, y esa androginia se refleja en el corazón, donde las notas florales blancas del jazmín y la magnolia se mezclan con ese aterciopelado melocotón. Es dulce y afrutada, y es ideal para el verano. La fragancia es muy duradera, por lo que no deberías estar preocupándote de que desaparezca antes de que lo desees. Su estela es muy fuerte, y se proyecta muy bien en todo el aire que te rodea. Es sexy y sensual. Perfecto para una cita nocturna de verano, pero también casual, y es ideal para camisetas y jeans. Oud for Happiness de Initio. Si encuentra alegría en los perfumes de lujo, he encontrado la fragancia perfecta para ti. Initio Oud for Happiness. Un perfume unisex con una potencia de oud que induce al placer. Los fanáticos de los aromas edificantes mezclados con especias suaves lo adoran. La fragancia enciende una chispa de positividad en ti, y mientras exploras todas esas notas lujosas, opulentas y adictivas que esperarías de una fragancia de Initio. Equilibra la fruta fresca, las especias cálidas y las seductoras notas orientales, que trabajan en absoluta armonía para crear un no de parfum excepcionalmente placentero. Es edificante y brillante, pero aún así tiene un sabor acogedor. Es estimulante, pero sigue siendo innegablemente elegante. La longevidad es impresionante, y en lo personal me dura alrededor de 8 a 10 horas. Blue Zafir de Boadicea. Sin duda, un perfume que es el mejor combo entre oud y rosa. Nunca he probado algo similar, y tiene una longevidad sin sentido, absurdamente buenísima. Abre con unos acordes cítricos, y también dulces, porque el limón está junto a un azafrán, que se va matizando en pocos minutos en un oud sumamente exquisito. Nada animálico, muy apetecible y endulza la composición. Pero aún no ha llegado el protagonista de la película. A los pocos minutos entra sin remedio para finalmente decirte, he aquí, soy el mejor de mi liga. A día de hoy te puedo decir que no he conocido una salida que combine oud y rosas mejor que este. Grandioso, pero sin resultar opulento. Elegante, sencillamente hermoso. Una obra de arte. Cuando se trata de implementar un estatus de poder, de prestigio y de calidad, Boadicea sabe cómo cambiar el juego. Stronger With You de Emporio Armani. Para un frío extremo, es excelente. Usar en otra temporada puede resultar muy pesado y un tanto meloso. Una estela que se destaca. Al igual que su duración, que es muy prolongada. Unas 8 horas con un par de sprays. Dulce y sensual. Muy casual, más que las otras y para nada empalagosa. Esas notas frutales frescas que logran hacer el contraste. Pero es cierto que va tomando cuerpo con el secado, de una forma más cálida, balsámica y dulce. Es ideal para esos jóvenes que buscan aparentar un poco más de edad. Ideal para el otoño y también para el invierno. La uso en toda situación. Para ir a trabajar o para ir a tomar unos tragos por ahí. Es muy versátil, muy masculino, muy íntimo. Y para salidas nocturnas románticas, queda excelente. Porque además proyecta de una manera bestial. Creed Aventus. Uno de los favoritos del canal. Reconozco que está magistralmente ensamblada y que tiene un aroma en su secado muy agradable. Sobre todo el musgo de roble, que le da ese toque fujer que tanto me gusta. Una fragancia deliciosa. Con un balance correcto entre lo cítrico, lo dulce, lo ahumado y lo ambarado. Ya mucho se ha dicho de este perfume. Pero de todos modos, me gusta bastante. Tiene una estela y duración bien equilibrada. Las fases son exquisitas. Empieza intenso y cítrico, lanzando algunas trazas aromáticas de piña ahumada. Y luego se convierte en algo más cálido, donde se destaca el abedul y el ámbar. Una de las virtudes de Aventus es su polivalencia. Al no ser un aroma intrusivo, vale para todas las épocas y para cualquier ocasión. No es ningún secreto que los aromas pueden hacer maravillas para ponerte de humor. Los comerciales de perfumes y colonias son implacablemente sensuales por una buena razón. El aroma de las rosas frescas o un almizcle terroso tienen el poder de excitarnos seriamente. Y la ciencia lo prueba. Ciertos aromas son afrodisíacos naturales, también conocidos como sustancias que aumentan el deseo o el placer sexual. Entonces, este próximo día de San Valentín, apóyate en el hechizo que los afrodisíacos pueden lanzar sobre tu pareja al rociar un perfume elegido estratégicamente. El 14 de febrero es el día del amor y del romance. Así que no hay mejor momento para disfrutar de un momento sexy. Aprovecha los sentimientos que despiertan los afrodisíacos y usa un perfume excitante, científicamente probado, para golpear a tu pareja en el corazón. Espero que mi lista te haya gustado y te invito nuevamente a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Y no olvides compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!